En menos de un minuto usted está enterado, inauguran en San José, Chiapa, primera planta Audi en América, emplea a más de 3.300 personas. Frente frío número 2 provocará lluvias muy fuertes en la zona norte de Puebla. Emboscan convoy militar en Sinaloa, 4 muertos y 9 heridos. Termina misión Rosetta, primera nave espacial en orbitar un cometa. Es un hecho, Lady Gaga cantará en el Super Bowl número 51. Tribuna Noticias es presentado por Harmon Hall, Avenida Juárez. Iniciamos cursos abatino y dominical en 1 y 2 de octubre. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Harmon Hall, habla ya.